¿Qué es la envidia? La envidia es sentir tristeza porque a otro le va bien o sentir alegría cuando a otro le va mal. Eres envidioso cuando te comparas con los demás y nada más estás viendo lo que el de al lado hace o tiene y tú no. ¿Cuándo se te indigesta que el vecino tiene más suerte que tú y le fue mejor? Para saber si la envidia es una falta moral, es necesario investigar el verdadero motivo que produce la tristeza que se siente frente al bien que posee el prójimo. De esta manera la envidia no es pecado cuando nos entristecemos por el cargo, potestad o bienes materiales alcanzado por quien no los merece y podría hacer mal uso de esa autoridad causando grave daño a sus semejantes. La envidia es falta gravísima cuando nos incomoda y angustia a tal grado el bien o los bienes materiales del otro que deseamos verlo privado de aquellos bienes que legítimamente ha conseguido y al que nosotros por nuestra impotencia no hemos logrado conseguir. De esta manera este deseo de ver privado al otro de sus bienes nos puede conducir a procurar por todos los medios a efectivamente quitarle esos bienes o de hacer ver con el uso del chismorreo que aquel no debería poseer lo que posee. La mentira, la traición, la intriga, el oportunismo entre otras faltas se desprenden de esta tristeza frente al bien ajeno y a nuestra propia incapacidad de acceder a tales bienes. A lo largo de la historia, la envidia ha estado muy presente en las diversas culturas. Buena muestra de ello es la cultura griega y también la romana que apostaron incluso por hacerla muy presente en sus diversas obras artísticas. Así la han llegado a representar como una anguila o bien como la cabeza de una mujer mayor llena de serpientes. Es interesante resaltar que además los griegos utilizaban la expresión mal ojo para poder definirla. Tan poderosa la consideraban que intentaban proteger a sus hijos de aquella y lo hacían aplicándoles en la frente el lodo que encontraban en el fondo de los baños. Se trata de una preocupación que actualmente se mantiene en otras muchas culturas, lo que supone que para evitar ese mal de ojo, el daño que alguien le pueda desear a otra persona por envidia, se hacen uso de pequeños amuletos que supuestamente la espantan. Este sería el caso de un colgante que es una pequeña mano de color negro. La envidia puede surgir cuando hay una escasez de objetos materiales o cuando dichos objetos son muy difíciles de conseguir. Por lo tanto, quienes los poseen son envidiados por los demás. El catolicismo considera a la envidia como uno de los siete pecados capitales, ya que supone la fuente de otros pecados. El envidioso desea tener algo a costa de privar a otra persona de dicha posesión. El envidioso no se conforma con obtener algo, sino que quiere producir mal a la persona que tiene lo que él envidia. Veamos ahora el cuestionario. ¿Te molesta que otros sean felices o tengan éxito, tal como si esa felicidad o ese éxito fuese algo que te lo hubiesen quitado a ti? ¿Te causan resentimiento aquellos que son más inteligentes que tú porque envidias que lo sean? ¿Censuras lo que hacen otros porque para tus adentros quisieras haberlo hecho tú por el honor o el prestigio que eso trae? ¿Eres envidioso al grado de tratar de menguar la personalidad de alguien, intrigando insidiosamente contra él? Propagas chismes ¿Crees que son envidiosos aquellos que llaman hipócritas a quienes, aunque sujetos a error como todo ser humano, tratan de cumplir con los preceptos de su religión? ¿Eres culpable en ese sentido? ¿Calificas de presumidos a quienes son bien educados o instruidos porque les envidias esas ventajas? ¿Es real el aprecio que manifiestas por otros? ¿Envidias a alguien por alguno de los motivos mencionados o por cualquier otro? ¿Te domina la envidia y llevas a mal el que otros tengan más o sean mejores o más felices que tú? ¿Tienes anchura de corazón para saber alegrarte del bien ajeno tanto como del propio? Y hasta aquí nuestro cuestionario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!